El día de hoy, doble de tambores, por favor, tenemos... Ahí vienen los tambores... Los timbales. Juegos antes de ir al baño y luego morir. Sí, porque ya estamos hablando un poco también de eso, que es el baño con el teléfono, con el tablet. Bueno, en esta oportunidad los escuchamos a ustedes también a través del hashtag rejugados y estos son los juegos antes de ir al baño y morir. El primero que vamos a revisar es uno de mis favoritos para ir al baño, Vito. La verdad es que yo, cuando tengo algún problema de aquellos, me interesa disfrutar de una partida de uno que sí puedo jugar a través de mi Windows Phone, a través de tu tablet y a través de cualquier teléfono que está disponible para todo. Uno, por supuesto que es este clásico juego de cartas que uno juega con los amigos cuando ha pasado de limonadas y de naranjadas, que uno empieza a jugar. Este juego también lo puedes jugar en tu celu. De que básicamente tenés una serie de cartas que están identificadas con números, también con colores. A medida que alguien va jugando una carta, tiene que repetir o el mismo número o el número color. O con el comodín, con el más dos. Exactamente, los comodines que te castiga con dos cartas, que te castiga con cuatro cartas y también el que te permite girar, digamos, en el sentido contrario que están los jugadores. Toda esta experiencia se puede vivir a través de tu teléfono, a través de tu tablet y jugando con personas de todo el mundo, loco. Es lo más entretenido. Es una conexión directa de dos formas, digamos. Directa en el baño y directa a través de la internet. Así es, porque estás conectado. Puedes compartir esa experiencia que uno podría pensar que es personal, la del baño, lo puedes compartir con gente que no conoces de todo el mundo. Te voy a hacer un selfie mientras juegas. Oye, al igual que mientras tú estás jugando, di que bueno, cuando se queda con una carta, tienes que quitar uno, porque te quedaste con una carta. Aquí también tienes que posicionar el botón para quitar alguno. Si no lo dices, te pueden penalizar también los otros jugadores y te tiran dos cartas. También, por supuesto, este es un juego que tiene el formato de free to play, pero que evidentemente tienes una cierta cantidad de monedas que consigues. Si sales en primer lugar de la ronda, ganas unas monedas de oro o si no, ganas otras monedas. Las monedas son las que efectivamente te permiten jugar. No podrías estar todo el día jugando porque se tienen que acabar las monedas. Igual el uno tiene harta estrategia. A menos que las compres. Podías hacer bluff en el uno, podías tirar un color que no creáis, pero siempre te recomendamos nosotros dejar todos los colores para el uno. O sea, el secreto del uno precisamente es bluffear, es mentir con la cantidad de cartas que tenías, es botar un color que precisamente sí tenías y para que creas que los demás no lo tenías. Yo creo que ya estábamos frigueando el mentalismo porque tampoco podemos hacer aquí los gurús del uno. O sea, la verdad es que este juego, como lo decíamos, se juega siempre con otras personas en el teléfono. También tiene una versión de Xbox 360. Y en Xbox 360, que fue uno de los primeros títulos que estuvo disponible Levito, yo este juego lo jugué más que nada en la vida. Por eso puedo sentirme un poco profesional del uno. Porque digitalmente lo jugó caleta. De hecho, teníamos unos amigos mexicanos con lo cual nos juntábamos todas las noches a pelar como la industria del videojuego y mientras jugábamos uno. O también con algún amigo que tuvimos algún proyecto de página alguna vez en tiempos pasados. También, saludo a mi amigo ahí en 828, nos juntábamos y hacíamos las reuniones de pauta a través del uno. Porque con Xbox 360 podías conectar la cámara, te veías por la cámara y también estabas ahí conversando con el micrófono. Y hacíamos reuniones de los proyectos que íbamos a hacer mientras jugábamos uno. No puedo creer que el uno haya llenado tanto tu día. Oye, y mira, esta es más frecuencia. También una talla que teníamos con el Jano, con el Jano. Cuando jugábamos, empezábamos a jugar los dos. Y cuando cachábamos que alguien se conectaba a la sesión de nosotros, empezábamos a hablar. Y se reía, como que estaba hablando en alguna lengua extraña. Y la gente se conectaba y como que le daba susto y se desconectaba. Oye, te mato con un uno que no es digital. Hay uno que es para jugar en la piscina, que son cartas plásticas. Entonces, puedes jugar en la piscina. ¿Cuál? Esto ya llega a un nivel más allá de mi jugador uno de arriba del agua. Ya, vamos con otro juego. Ya, vamos con otro juego. Porque estamos revisando en este día martes acá en Red Jugados Juegos antes de ir al baño. Y morir. Así es. Vamos con la siguiente imagen, por favor, señor director. Muchas gracias. Sí, porque tenemos... Bueno, aquí está. Ah, este es tu favorito. Tremendo, tremendo título. Ayer alguien mintió en este programa y dijo que no jugaba en el baño. Pero la verdad es que si juega y juega... Suku Hexacorn. Hexacorn. ¿Por qué se trata esta cosa rara, Vito? Este juego es un juego que fue uno de los mejores juegos del año como 2012. Tiene una banda cerrada así como súper trans. Y al mismo tiempo unos colores que van apareciendo. Que si yo creo que te tiene algún problema en el sistema nervioso central te puede causar daño. Así que ojo con eso. Es un juego que básicamente trata de que te van apareciendo hexágonos y tú tienes que ir librándote de estos laberintos que los hexágonos te van entregando. Ah, por la salida que tiene. Pero ojo, cambia de color y a veces cambia la dirección del juego. Por lo tanto, es como que tenés que pensar con este lado y después con el otro. Entonces ahí es donde queda la escala. Oye, Vito, ¿ocupa el giroscopio o con el dedito? Con el dedito. Simplemente con el dedo. Tienes dos flechas. Una flecha para la derecha y una flecha para la izquierda. Y tú tienes que librarte de los hexágonos y de este verde. Mira, por favor lo que está pasando ahí. Ya un seco es el súper hexágono. Pero es bien intuitivo. Solo que tienes que tratar de liberar tu mente. Pero Vito, ¿esto no será contraproducente? Digamos que uno va al baño que es un momento de liberación, de relajo. ¿No será complicado jugar este juego tan complejo? ¿No me producirá en verdad que yo pueda hacer mis cositas al no poder hacerlas? Mira, la verdad es que lo que me produce a mí es un relajo, digamos, a todo nivel. Entonces yo me relajo jugando súper hexágono y como que aprieto. ¿Sabes cuánto me trae? Oye, ojo, un dato no menor que pasar mucho tiempo en el baño. Está comprobado científicamente que no es muy bueno para la salud. No, su partida no debería ser muy larga en el baño. Hace mal. Hace mal. ¿De verdad que hace mal? Ya. Porque esa parte de... Se pueden dormir los pies y hay una parte de tu cuerpo que queda expuesta al frío. Si es que no tienes... Alguien seguramente, Jerry seguramente debe tener un baño ahí con calorcito como juega en el baño. Debe tener algún tipo de agua caliente. Debe estar en el baño. Hace streaming en el baño. Pero como la mayoría no tenemos eso, hace mal estar en el baño mucho rato. Muy bien. ¿Vamos con otro juego? Recomendable Super Hexagon para iOS y también para Android. En estos juegos antes de ir al baño y morir. Y morir. Vamos con el siguiente, por favor, señor director. ¿Roles de tambores nos ponen? Bueno, sí, podríamos decir... Este es un juego amado, Vito, y también un juego odiado. Esto lo habíamos hablado y te lo ayudaste. Hagamos una encuesta corta. ¿En qué nivel vas tú al Candy Crush? Me quedé pegado como en el 43 y los 10. ¿Saben tú jugar ahí? Sí. ¿En qué nivel? 212. No, está enfermo. ¿Jugáis Candy Crush? Sí. Y Gabriel José tiene pinta de no jugar a Candy Crush. ¿Qué desempeño está pasando por acá? Yo estoy jugando en el nivel 5. 65. ¿Y tú? No, yo no juego. Eso es usted. Ah, yo no juego esas cosas. Me encanta. No, yo no. No, no, no. Pero sé que si lo juego voy a caer en una especie de colapso. Me va a encantar. Voy a jugar mucho rato. Es un juego amado porque acercó a muchos jugadores casuales. Digamos que fueron jugando en su teléfono, especialmente a las chicas. Hay que decirlo. Pero es un juego odiado. No, dice la verdad. Es un juego odiado por las invitaciones de Facebook. Este juego depende de Facebook para tener algunas opciones dentro del título y siempre tiene que la invitación. El usuario Vito Martínez está invitado a jugar Candy Crush. El usuario Vito Martínez necesita que le mandes una vida porque no puede jugar en Candy Crush. Yo nunca he visto. El usuario Vito Martínez ha publicado en Facebook. Necesito que me mande una vida en Candy Crush. ¡Idiotas! Yo tengo miles de vidas en Candy Crush porque la gente me manda muchas vidas. Podría jugar y tendría muchas vidas para jugar Candy Crush. En serio, pero todavía no caigo en el círculo vicioso de Candy Crush. Básicamente en Candy Crush usted jamás en la vida lo ha jugado. Uno tiene que ir haciendo filas con los dulces que hay y hay algunas condiciones. Si es que sigue una forma de una L. También va sacando algunos ítems especiales que te permitan explotar más cosas en la pantalla. Otras que te permiten eliminar alguna cantidad de dulces. El juego se pone complicado cuando aparecen unas gelatinas que hay en la pantalla que cuestan más poderes liminales. Y al fin se va convirtiendo en un juego odioso que es imposible y que me da mucha rabia. Y que sabemos que hay un chileno que se lo dio vuelta y que se gastó toda la plata de la vida comprando más vidas. Porque ya sus amigos de Aferno seguramente no lo aguantaban. Ahora, de este tipo de juego hay 400.558.3 de juegos que son parecidos a este. Sí, bueno, no sé, estuve en el momento de voy en el lugar preciso solamente yo creo porque, como tú dices, hay mucho. Pero igual hay que reconocerle que esta conectividad con las redes sociales y que el Facebook y que todo el mundo lo esté jugando no es por nada. Se calcula que tienes 10 millones de usuarios. Un poquito el boom del Candy Crack. Sí, pero tuvo 10 millones de usuarios más, una cosa así. Sí, fue un fenómeno. El juego legal más jugado. Y sigue siendo un juego ideal para ir al baño y luego morir. Sí, sobre todo morir. Vamos con otro, sí. ¿Con qué nos vamos a enseñar, Dirk Charles? Nos vamos con Temple Run 2. Temple Run. Tuve la primera parte y le hubiera tenido una segunda. Este es uno de tus favoritos, Pito. Sí, este es un juegazo. Este juego yo encuentro bueno. El Temple Run, hay que decir que el Run 2 como que hubo más presupuesto en él. Ahí, mira, hasta se ve lento. Bueno, el juego se trata básicamente de huir del templo. Tienes que huir del templo, pero ojo. Tienes que mover tus dedos alrededor del circuito. Mira aquí. Hay que saltar a la liana. El swipe para la liana. Y entiéndase que uno tiene que mover el dedito en la dirección de la flecha. Tienes que también poder saltar. Y lo más importante del título es que a veces tienes que aprenderte de memoria cómo funciona el mapa. Porque tienes que volar a la derecha a la izquierda, saltar y tirarte a la liana sin siquiera verlo a veces. Entonces, es como un movimiento casi de ninja. Se ve frente a la pantalla y así como, ya. Y logras pasar. Y que también, bueno, este formato de juego es una forma sencilla. Digamos, no puedes plantear un videojuego. Porque al igual que Grandi y Crash, deben haber, de este hay un poquito más. Deben haber 58.432 millones de juegos iguales. A mi me gusta, me gusta un poco más el Sonic Dash. La verdad es el Sonic Dash. Que es como súper parecido al Temple Run. Pero es fácil, es de Sonic. Entonces tení a los personajes. El de mi villano favorito, el Minion Rush también. Le parece más detenido porque también tiene más cosas para hacer. Pero también funciona en el mismo estilo. Ahora, Temple Run en un momento fue como el Candy Crush de la época. Todo el mundo lo estaba jugando. Aparte que en el teléfono más, 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 más. Triste, triste. Y el más vacante. Tenía el de prueba. Oye, pero este juego también, ¿no será, Vitor? También un poco complicado para, como te digo, esta experiencia de relajo. Porque si yo estoy tenso en pasar el nivel. Oye, pero. Las tripitas, como diría mi mamá, no funcionan bien, po. Pero, pero, ¿por qué? Tienes que jugar algo. Porque es para jugar en el baño. Es lo que estamos recomendando, Vitor. Fuego para jugar en el baño y no va a morir. Yo encuentro que funciona bajo la misma lógica del estreñimiento. Desarrollame la idea, por favor, Vitor. La lógica del estreñimiento tienes que aplicarte, moverte. Y no sé si lo puedes decir aquí en pantalla. No, no, ya te entendí. Ya, para poder lograr llegar al producto final que es desocupar. Para que vamos a ser más claro. Exactamente. Oye, ¿ustedes tienen en su casa algún juego favorito que prefieren para ir a jugar al baño? No, pues no me cuentes de que estás leyendo el libro, que se lleva el diario y todo eso. Que tú y te llevas el baño. ¿Qué grosería? O ¿cómo se juega uno? Pero algo que esté jugando. Hashtag R jugados. Y también lo aprovechamos de recomendar nuestro todo juego. ¿Cuál, cuál, cuál es el de todo esto que hemos mostrado? El que a ti juegas. Yo de que efectivamente lo hago. El 1. Yo de que juego 1. Yo efectivamente hago el Super X-1. ¿Verdad? ¿Y por qué juego 1? Porque también le partía un poco más corta. Porque si me llevara la 3DS o me llevara la PlayStation Vita, uno puede estar demasiado rato pegado y no es saludable. Escúcheme bien usted. No es saludable estar ahí en la casa pegado mucho rato en el baño. Sobre todo jugando etapas muy largas. Cocina corta puede ser.